Geométridas es un juego muy extenso. Al día salen miles de niveles. Unos buenos y otros que no son la gran cosa. Hoy hablaremos de unos niveles que son bastante, turabios. Algo que no muchos saben, es que Killbot tiene una historia. Historia la cual es continuada con Requiem. Dentro del contexto del nivel, Killbot es un virus. El cual trata de volverte loco hasta el punto que cometas suicidio. El lore de Killbot es extenso así que voy a resumir algo. Hay tres personajes. Litifusión, creador de Killbot. Nosotros el jugador. Y David. David era un amigo de Litifusión el cual no pudo escapar de Killbot. Falleciendo por culpa del virus. Aunque, el virus es como una representación del ciberbullying para Litifusión. Y la razón del suicidio de David. Fue el ciberbullying. Entre quien vemos espíritus advirtiéndonos del virus. Y que no caigamos en las ganas de cometer el acto que hizo David. Realmente no hay casi nada de información acerca de este nivel. Litifusión está desconectado de Gede. Veremos si en un futuro, todo se aclara más. Wisteria fue un nivel creado por Triaxis hace años. Pareciera un típico nivel de miedo. Pero no. La canción y el nivel trata un caso de la vida real que es bastante asqueroso. Albert Fiss fue un asesino en serie. Vistador y perfilo. De él y sus actos trapa la canción. Pero más que todo en una víctima la cual es llamada Little Gracie. Little Gracie found a strange house. A place to play just by sovátrees. Swift, sharp needles to spot his face. Before he feeds on the ship's right face. Según encontré, Albert Fiss le dijo a los padres de Gracie que la llevaría a una supuesta fiesta de su sobrina. Cosa que fue una mentira. La llevaría a un lugar llamado Wisteria Cottage en donde la asesinaría y comería. El hombre años después, enviaría una carta a los padres de Gracie, en donde explicaría con detalle todas las asquerosidades que hizo con Gracie. Albert Fiss lograría ser capturado y sentenciado a Perté por asesinar y alzar a más de 100 niños. Sin duda, uno de los niveles más extraños de la historia de Geometry Dash. Para este puesto, tocaré otro tema fuerte. El Alzheimer. Así que si eres sensible, simplemente cierra el video o vea este minuto en pantalla. El Alzheimer es una enfermedad que destruye la memoria y la capacidad de pensar, y al paso del tiempo la habilidad de hacer tareas sencillas. Safe House es un nivel creado por Pac. El cual nos ayuda a entender más, esta terrible enfermedad. La primera parte se ve normal. Recordar que estamos viendo el punto de vista del cerebro. Vemos como el cerebro es capaz de recordar bien el camino. Los colores van desapareciendo, el cerebro lentamente pierde la capacidad de recordarlos. En esta fase se suma la demencia. La persona ya no es capaz de reconocer la cara de la gente, solo a gente cercana. La enfermedad empeora. Todo está repitiéndose, es difícil de ver y entender. Como pasa en la vida real. El cerebro trata de mantener viva a la persona. A este punto, la persona está nada más viva, ha alcanzado la etapa final de la enfermedad, próxima a su fallecimiento. El cerebro olvida cómo hablar. Cómo tragar. Cómo escuchar. Cómo seguir vivo. Cómo toen. Cómo лучше.